El deportivo marquense al caer derrotado ante el Club Comunicaciones en la ciudad capital quedó fuera de clasificación en la Liga Mayor del Fútbol Guatemalteco y por consiguiente, Junta Directiva y Cuerpo Técnico tomaron la decisión de separar a cuatro jugadores de este plantel. Ya se le ha notificado oficialmente a cuatro jugadores que ya no son parte de la institución podemos decir Álvaro Mucur, Suazo, Jorge El Chino Estrada y Paco Aguilar ellos están notificados que ya se le dan las gracias para no pertenecer más a la institución y están pendientes de otros cuatro jugadores que se le han puesto quizá algunas que ellos piensen la situación que va a seguir de parte de ellos quizá condiciones para que puedan seguir perteneciendo al equipo entonces vamos a esperar para poderles dar la noticia a ustedes también a ver qué es lo que ellos deciden y para poder ver si siguen perteneciendo a la institución. Sí, definitivamente esta petición y la dada de baja de los jugadores es la petición del cuerpo técnico que está conformado por el profesor Francisco Melgar y Antonio Archila quienes ellos nos han solicitado la no continuidad de los jugadores pero sí ellos continúan al frente del Deportivo Marquense. Johnny Brown agradeció a la afición marquense el cariño a su persona durante su estancia en San Marcos. Hasta el momento su carrera futbolística se encuentra incierta. Obviamente sabemos que no fue una buena temporada para Marquense lamentablemente pues quedamos eliminados contra comunicaciones y obviamente como pasa en todos los equipos, se van jugadores, vienen jugadores en lo personal hoy me tocó a mí y a otros compañeros y así es esto. Yo creo que el torneo para Marquense no fue el mejor, hubo partidos difíciles, resultados perdidos de local yo creo que desde ahí Marquense no quedó eliminado con comunicaciones sino que ya traíamos partidos que no se venía jugando bien y peso a eso pues quedamos fuera el día pasado. Por su parte, directivos de Marquense analizan el nombre de los próximos integrantes del Club León.